Continuamos con más información, el plato saludable es un sencillo sistema gráfico para enseñar a la gente a comer de una forma más adecuada. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. El programa denominado El Plato Saludable fue creado por expertos en nutrición para guiar a las familias en la creación de comidas saludables y balanceadas. Se conoce como el plato saludable porque la estrategia utilizada es mostrar un plato y explicar cómo se debe dividir el mismo y qué se debe comer. Entonces, se debe tomar el plato y se debe dividir a la mitad inicialmente. Ese plato, la mitad va a tener vegetales. Luego de la otra mitad restante, lo vamos a dividir de nuevo a la mitad y un cuarto va a tener proteína, que puede ser carne, pollo, pescado, huevo y el otro cuarto va a tener ya los carbohidratos, que lo recomendable es que sean carbohidratos propios de la naturaleza como el arroz, la papa, la yuca, el plátano y que no sean carbohidratos o harinas, que los carbohidratos son conocidos como harinas, que no sean harinas que compramos en los supermercados, que no sean papitas de mecato, que no sea pues como parva. Esta selección de alimentos que hacen los expertos deja atrás la clásica pirámide nutricional que consideran obsoleta para dar mayor protagonismo a verduras y frutas. ¿Cómo se recomienda? Que en el día se coman por lo menos tres porciones de vegetales y se coman dos de frutas, o sea que en el día en total estamos comiendo cinco porciones entre vegetales y frutas, que se incluyan los vegetales en cada comida. Ojalá en el desayuno, en el almuerzo y en la cena y que estos sean pues como en buena proporción, como ya les expliqué, que ocupen media parte del plato. Las frutas se pueden recomendar comerse entre las comidas, es decir, en lugar de comprar mecatos o harinas, es recomendable que se coma frutas, pues esto va a aportar fibra, va a aportar nutrientes, va a aportar vitaminas, cosa que no nos va a aportar el mecato, la parva, lo que solemos comer entre las comidas. También se recomienda mucho entre las comidas el consumo de lácteos. Los lácteos también nos van a aportar muchos nutrientes, vitaminas, calcio que necesitamos, entonces son recomendables entre las comidas y no tanto recomendables en las comidas principales, porque cuando tomamos lácteos en las comidas principales, la proteína que va a ser el pollo, el pescado, la carne, el huevo, no se absorbe igualmente. Las raciones infantiles han de ser más pequeñas, pero evidentemente la proporción de los diferentes grupos de alimentos debe mantenerse. Los niños por su tamaño también tienen un estómago que es mucho más pequeño y se les debe dar una alimentación proporcional a su tamaño. Por ejemplo, la porción de proteína, pues bien sea de carne, pollo, pescado, adecuada para los niños es el tamaño de su puño cerrado, es pequeñita, no es lo que le solemos servir a los adultos. Asimismo, la harina que se le va a dar al niño es el tamaño de su palma, no debe ser el mismo platado de arroz que solemos comer nosotros. Y se les debe dar igualmente vegetales, es muy importante acostumbrar a los niños a que coman vegetales desde pequeños, igualmente las frutas, acostumbrarlos a que en lugar de preferir un dulce, una chocolatina, un bombón, deseen comer la fruta entre sus comidas. La selección de los alimentos saludables en el plato diario debe venir acompañada de una vida activa en la que se practique ejercicio de manera regular.